Toneladas de leche de contrabando entran sin control al país. Al lado de insecticidas, sustancias tóxicas, o sea, generan unas condiciones que no son actas para el consumo humano. Entonces, ¿cómo distinguir la leche que usted puede darle a sus hijos? Con una jeringa, inyectan una aguja, meten una aguja y le inyectan otro, puede ser de menor calidad. Noticias Caracol investiga. Hoy en nuestra emisión de las 7 de la noche. Noticias Caracol, primero en noticias.